Con este vídeo aprenderás las diferentes infracciones que se pueden dar en baloncesto. Estas infracciones del reglamento se sancionan con la pérdida del balón. Durante un partido, el árbitro puede pitar diferentes tipos de infracciones. El primer tipo es la fuera. Cuando el jugador que tiene el balón pone un pie fuera del campo o sobre la línea, el árbitro pitará fuera. Mientras que el balón no haya botado fuera, cualquier jugador podrá recuperarlo con un salto siempre que el último contacto con el suelo haya sido dentro del campo. La segunda infracción son los dobles. Cuando el jugador que bota el balón deja de hacerlo para después volver a botar, se pitarán dobles. Para evitar esta infracción, si el portador del balón ha dejado de botar, deberá pasar o tirar a canasta. Al tercer tipo de infracción también se le llama dobles. A todo jugador que pase la mano por debajo del balón al botarlo, le serán señalados dobles. Para evitar que esto suceda, el jugador deberá controlar el balón exclusivamente con la parte superior y los laterales del balón. El cuarto tipo de infracción es el campo atrás. En ataque, el equipo que tenga la posesión del balón en el campo contrario no podrá llevarlo de nuevo a su campo. Si esto ocurre, se señalará campo atrás. Se considera que el balón está en el campo contrario al sobrepasar la línea de medio del campo. La quinta infracción se llama pie. En baloncesto, está prohibido tocar el balón con el pie de manera voluntaria. En cambio, si el balón rebota accidentalmente en el pie de un jugador, el árbitro dejará seguir el juego. Ahora ya conoces las principales infracciones a excepción de los pasos y las relacionadas con el tiempo. Para poder evitarlas, consulta nuestros vídeos Infracciones, pasos y las infracciones de tiempo. Todas las infracciones indicadas por el árbitro se sancionan con un saque del equipo contrario desde detrás de la línea de banda a la misma altura donde se produjo la infracción. ¡Ahora te toca a ti! Deja doña